de donde acá lo que han administrado mal los quejaron que se robaran la plata de dar consejos eso si es doble moral porque no cuentan que fue Duque el que dejó endeudado a todos los colombianos con opción tarifaria que fue capaz de salir a decir no la tarifa y la gente en el COVID y luego a la gente le cobran digan acá que en el COVID ustedes hicieron si necesitan pagarlo pero no dejaron la plata para pagarlo y que hoy los colombianos pagan las pérdidas que el gran negocio energético del gobierno pasado fue hacer que los colombianos les paguemos las cuentas a las grandes empresas que pierdan los colombianos pero no las empresas este gobierno tuvo que meter el plan de desarrollo y quiero que lo sepan los colombianos recursos colombianos y colombianas que podrían ir a escuelas a vías, a seguridad a pagar los huecos del gobierno de Duque para seguir pagando el atropello y el abuso que pasa en la costa ¿por qué no decimos eso? que acá hay que hacer una plata de fin de ter para financiar eso que nos vamos a gastar tres billones de pesos en la irresponsabilidad del centro democrático porque esto tiene nombre en la responsabilidad de cambio radical que no hizo nada el gobierno pasado ¿por qué no ofreceron a Duque? ah pero hay que pagar porque los amigos de las empresas de energía y servicios pues ellos como se van a quebrar quebremos los costeños que han venido haciendo quebremos los más pobres pero ellos nunca ¿por qué no decimos eso? ¿por qué no decimos eso?